Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con una persona de IBM, él se va a presentar, nos va a contar qué hace en la compañía y también va a introducir un estudio muy interesante que ellos acaban de lanzar. Juan, adelante. Hola Felipe, muchas gracias por invitarnos acá a conversar sobre este estudio, mi nombre es Juan Francisco Herrera, yo lidero dentro del equipo de IBM Consulting, el equipo de finanzas para el norte de Sudamérica y básicamente acompañamos a nuestros clientes a tomar las mejores decisiones y acompañarlos en sus procesos de transformación de negocio apalancados en la tecnología. Fantástico, Juan, ¿qué encontraron en ese estudio que hicieron acerca del e-commerce, la inteligencia artificial y demás? Bueno, pues hay unos hallazgos muy interesantes, sobre todo teniendo en cuenta que venimos obviamente de un periodo de pospandemia en donde claramente los temas de adopción digital digamos que se incrementaron y se dispararon. Yo resumiría digamos las conclusiones en cuatro puntos, la primera es que tanto los retailers como las marcas se están quedando cortas en las expectativas de los consumidores, ¿vale? O sea, los consumidores están esperando mucho más tanto de sus experiencias de compra, bien sea digamos en las tiendas online y asimismo pues esperan digamos tener mucho más información y tener que sus marcas digamos entiendan mucho más cuáles son sus necesidades y sus comportamientos. Ese es digamos que es un primer hallazgo. Hay un segundo hallazgo y es que los consumidores están interesados cada vez más en utilizar herramientas y sobre todo nuevas tecnologías como inteligencia artificial, como realidad virtual que les permite simplificar y mejorar toda su experiencia de compra. Digamos que de esas dos conclusiones se derivan las otras porque también hay un interés muy grande para que la data y digamos el manejo de toda la información de los consumidores pueda ser utilizada para que le puedan entregar pues cada vez una experiencia mejor o información mucho más relevante sobre los intereses del consumidor. Y digamos que en esa misma línea los consumidores quieren tener más información también sobre los productos, especialmente hoy en día hay una tendencia muy grande sobre productos naturales, sobre productos sostenibles y sobre cómo las empresas que producen digamos esos bienes o esos digamos esos ofrecimientos pues están tomando políticas y decisiones al interior donde utilicen ingredientes que utilizan ingredientes que utilizan procesos que reducen pues la huella de carbono y que sean pues más naturales y más sostenibles en el tiempo. Entonces esas son digamos las cuatro grandes conclusiones y bueno y a partir de ahí pues se encontraron digamos algunos otros puntos mucho más detallados a partir del análisis de la data de quienes contestaron esta encuesta. Juan, todo eso suena fantástico, pero en realidad también hay mucho hype alrededor. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno dice, uy, inteligencia artificial en retail, fantástico, fantástico para quién? Para el que es el dueño o pone sus marcas en retail o para el consumidor, ¿sí? ¿Y por qué hago esta acotación? Porque ya hemos visto cosas en el mercado que no son tan chéveres a nivel de la inteligencia artificial. O sea, muchas empresas dicen como, yo ya integré un bot, tiene inteligencia artificial, tiene un árbol de decisión y ya. Ah, me hice mi transformación digital. Cuando uno va desde el punto de vista de quien lo usa, quien lo sufre, el bot muchas veces tiene un árbol de decisión incompleto, ¿cierto? Y entonces usted va a presentar un reclamo, va a ver cómo va su pedido y muchas veces es un loop constante, ¿sí? Y le quitan a uno la opción de interactuar con una persona de carne y hueso. Entonces, esa es una primera preocupación y no sé si ustedes lo están viendo en el mercado. Y número dos, ¿dónde está la ética acá? ¿Sí? Porque ya se han visto demandas, ya se han visto algoritmos amañados, ¿sí? Sobre todo a nivel de precios, en donde posiblemente en la búsqueda generativa no presentan el más barato, sino el que es más barato pero que vende el dueño del retail. Entonces, ¿cómo sabemos desde el punto de vista del consumidor e inclusive de las empresas que nuestro algoritmo realmente está haciendo lo que debe hacer y segundo, que es ético? Excelente pregunta, Felipe. Y digamos que voy, si quieres, a devolverme un paso antes para poderte dar la respuesta. Entonces, voy a partir del momento en el que estamos. Estamos viviendo y viendo que las tecnologías cada vez están más maduras, pero lo más importante sobre Generative AI y lo que hemos visto a partir del año pasado es que los costos de entrenar los modelos bajan. Entonces, a tu primer punto, a la primera parte de tu pregunta, donde hablabas de experiencias con bots, con chatbots, que quizás están muy limitadas, lo que nosotros vemos es que progresivamente cada vez esto se va a mejorar. O sea, incluso el ritmo al cual todo esto se va a lograr mejorar va a ser mucho más rápido porque los modelos ya a partir de Large Language Models es mucho más rápido y mucho más amplio, digamos, la forma como se pueden entrenar todos estos modelos, se puede captar, digamos, o consumir, digamos, mayor volumen de datos, que hace que todos estos modelos puedan tener cada vez mejores respuestas, puedan tener una mejor interpretación de lo que los seres humanos, digamos, estamos tratando o queremos conocer. Y a partir de ahí, pues, vemos cómo esto va a ofrecer cada vez unos mejores servicios. Entonces, voy a arrancar, digamos, por ahí. Entonces, para contestarte, digamos, sobre esa primera parte, tú citas obviamente un ejemplo en donde existe un caso de uso que era el caso de uso principal que tenía más que ver con la atención al cliente, bien sea para consultar o para hacer, digamos, algunas preguntas informacionales o para atender procesos de pronto ya de reclamación o post-venta. Lo que nosotros estamos viendo y lo que refleja precisamente este estudio es que hay una necesidad importante por el lado de los consumidores, hay una expectativa de poder tener cada vez más información, tanto en las tiendas físicas, la mayor parte todavía de las personas prefiere, digamos, ir a una tienda física a hacer sus compras para poder obtener información sobre variedad de productos, sobre la información sobre el producto mismo, e incluso mecanismos, digamos, que le permitan también hacer un pago mucho más rápido. Muy similar existen o son las cifras de parte de los consumidores cuando respondían alrededor de la experiencia en línea, siendo, digamos, que el 40% teniendo una necesidad o un interés por encontrar los productos de una manera más rápida. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Es a que tanto la madurez que estamos viendo en la tecnología va a permitir que los servicios que se ofrezcan soportados en inteligencia artificial puedan entregar unas mejores respuestas, vamos a ver cada vez más estos servicios embebidos, llamémoslo así, en otros, digamos que en otras funciones, por ejemplo, como puede ser la búsqueda de productos en un, digamos, en una aplicación de retail o como puede ser, digamos, en una, pues digamos, en un buscador, ¿vale? Entonces, por ese lado es que vamos a ver una aceleración, ¿vale? Juan, lo interrumpo un segundito, porque usted acabó de tocar los dos puntos más importantes de mi pregunta, ¿cierto? Y es en ese marco, ¿cierto? De la búsqueda y la atención, ¿cómo hacemos para que no pase el equivalente a lo que pasa en sitio? ¿Sí? Yo he ido muchas veces a un retail de grandes superficies y uno ve el impulsador de una marca, ¿cierto? Que va y le dice esta vida y la otra a quien va a comprar que posiblemente no es muy experto y terminan yéndose con la promoción de turno. Y lastimosamente lo mismo pasa y lo estamos viendo en algunos retails de los más grandes de Latinoamérica o posiblemente a nivel mundial a nivel de la búsqueda generativa. ¿Sí? Usted confía en que el buscador realmente le va a dar el parámetro que usted le está pidiendo, pero hemos visto, como dicen acá en Colombia, buscadores amañados, buscadores que le dan lo que quiere el dueño del retail que se mueva, que posiblemente son sus productos directos y no los de un tercero que también participa en ese open market. Entonces, ¿cómo ustedes están, desde el punto de vista de IBM, garantizando que realmente hay una ética y transparencia para el comprador final? Buenísimo. Entonces, era tu segunda parte de la pregunta. Entonces, los modelos que provee, digamos, y que diseña IBM en este momento se caracterizan precisamente por ser modelos que son, primero, con un énfasis en la privacidad muy importante, ¿vale? La privacidad y sobre todo la gestión y todo el manejo de información y de propiedad intelectual de la información desde la que se utiliza para entrenar los modelos hasta la que se utiliza para, obviamente, poder generar, digamos, que todas las respuestas es un tema que para nosotros es una gran preocupación y para lo que nosotros precisamente nos hemos unido con otras organizaciones a promover el buen uso de la inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, eso digamos que como primera medida. Ahora bien, hoy en día el consumidor tiene un poder mayor, ¿vale? Sobre su información. Entonces, ¿qué estamos viendo nosotros? Nosotros estamos viendo que, si bien los consumidores estamos, digamos, sobre todo en Latinoamérica, este estudio muestra que la mayoría, cerca de la mitad de los consumidores se sienten cómodos compartiendo su data con marcas que ellos conocen o que ellos identifican, digamos, como de su preferencia. Tienen esa propensión. Ellos sí están demandando cada vez más, y esto lo responde cerca de un 40% de las personas, el control sobre cómo esa data está siendo utilizada, ¿vale? Entonces, por ese lado existe una presión, digámoslo así, o una intención por parte de los consumidores que su data sea manejada de una manera responsable. Ahora, te voy a unir con otro punto de la encuesta que es muy importante, y es que existen otras presiones adicionalmente que tú mismo citabas, que están marcando la decisión de compra, no solo de las marcas, sino también de dónde compra. Entonces, vemos cómo presiones inflacionarias, como nos ha ocurrido, digamos, en los últimos años, vemos que alrededor de eso, 60% de los consumidores que contestaron la encuesta dicen que ellos toman la decisión de dónde y qué compran basado precisamente en la información sobre el precio, y que el 64% de ellos están dispuestos incluso a cambiar su decisión, o incluso a hacer sacrificios si es que llegaran a ver que obviamente lo que quieren comprar no es suficiente, no tienen los recursos suficientes para poderlo hacer. Entonces, existe acá un juego, llamémoslo así, donde, por un lado, los consumidores están cada vez más preocupados, pero también más empoderados sobre cómo su data está siendo utilizada, ¿cierto? Y por el otro, también existe obviamente una tendencia a que los consumidores cambien precisamente dónde compran y qué compran. Si identifican obviamente que esa información, si identifican que los precios, digamos, no son los adecuados, a partir de eso, pues van a cambiar y a tomar otra decisión. Entonces, son, digamos, tensiones que existen en este momento en el mercado, y cada vez más se privilegia precisamente la confianza, porque pues claramente existen cada vez menores barreras, llamémoslo así, de competencia para que los clientes puedan cambiar de marca, puedan cambiar también de retailer a la hora de tomar sus decisiones de compra. Entonces, existe eso. Lo que de fondo nosotros ofrecemos como tecnología para nuestros clientes es que la data con la cual están entrenados los modelos de inteligencia artificial generativa es una data que cumple y que no van a tener, digamos, que problemas alrededor del tema de propiedad intelectual, que es, digamos, un tema que está, digamos, que sonando mucho últimamente y donde hay grandes demandas y están muy publicitadas, digamos, las demandas entre compañías precisamente por eso. Entonces, por un lado eso y por el otro lado que las empresas que utilizan estas tecnologías tengan un gobierno muy sólido y tengan un muy buen control de cómo la data está siendo manejada, está siendo gestionada para poder desarrollar, digamos, que sus servicios hacia los clientes. Entonces, esas son como las diferentes aristas, digamos, a tu pregunta que es, digamos, muy amplia. Otra pregunta muy relacionada con la inteligencia artificial generativa y la capacidad del motor de entender qué está pasando. y es otro de los móviles que uno generalmente tiene en cuenta en el momento de hacer una compra y no lo digo solo yo, sino muchos de los consumidores son los comentarios, ¿sí? Y como en algunos retails se han dado cuenta de eso, también hay muchos comentarios generados con inteligencia artificial que son sintéticos, que dicen lo mismo, cambian el nombre, cambian las palabras, pero es el mismo comentario 40 veces y eso puede hacer que un producto se posicione o que básicamente se vaya abajo en el algoritmo de búsqueda. La pregunta es, a nivel de higiene de los algoritmos, ¿ustedes tienen eso contemplado? ¿Hay algo precisamente para validar que los comentarios son humanos y que no son la repetición de la repetidera en diferente orden para posicionar un bien o servicio? Lo que te ofrece la tecnología en este punto es que puedas tener esa capacidad para hacer un buen gobierno digamos de la información. Entonces, ¿qué tipo de cosas se van a poder prevenir? Se puede prevenir, por ejemplo, que tengas digamos una serie de, que se puedan identificar digamos una serie de comentarios por ejemplo automatizados que estén llegando de fuentes externas. Claramente la tecnología tiene que ser bien utilizada y nosotros partimos de la base que nuestros clientes y quienes están digamos que habilitando servicios basados en nuestras propias tecnologías están haciendo un buen uso de ellas y obviamente no están generando de pronto algunas tendencias que no sean beneficiosas al final para el consumidor. Pero lo que sí tenemos como por diseño en toda nuestra tecnología es precisamente esa gestión tanto de la información y del gobierno digamos de todo el ciclo de datos que se intercambian y bajo los cuales también se entrenan todos estos modelos para que puedan ser precisamente pues bien utilizados y que no tengan sesgos. Eso es básicamente como el concepto. Perfecto Juan eso me da algo más de paz mental y me imagino que también a la audiencia muchas gracias en serio por aclarar nuestras preguntas y por contarnos los resultados del estudio que ustedes hicieron. Vale no Felipe un gusto muchas gracias por la invitación y encantados pues de poder seguir conversando sobre muchísimas otras cosas que tenemos para compartirles. Claro que sí Juan lo invitaremos más adelante a texetera.co gracias